de tu preferencia, abre tu app, selecciona entrega a partir de 60 minutos y elige tu tienda web como ven, me voy a meter a mi canal como ven aquí en este video tuvo mucho apoyo hubo mucha gente que quiso jugar conmigo así que, suscrito, me suscribe a su canal, de este amigo, de este suscriptor de otro suscriptor este, me faltó suscribirme, pero este, también ya me suscribí y pues si quieren que me suscriba a su canal o a ustedes, visiten este video Roblox con mi hermano, ok este, este, si comentan yo los voy a empezar a seguir, ok adiós ojalá se suscriban y comenten